Y las luces, el sol enciende cada sueño roto que escondía en su piel y en su vida No le importa nada lo que dirán Es la reina Hoy día tenemos noche de ballroom Para los que no sepan lo que es el ballroom es noche de bailes de salón Así que hoy día tenemos una competencia totalmente al nivel de Darinka College Perdón, no, no era así, era Darinka Pero bueno, la que me entiende, me entiende Así que las espero completamente a todas estupendas Con grandes vestidos o con mallitas para bailar Pero que bailen, porque para hacerse la muñeca está una, obviamente Ya estamos en el camarín, obviamente, así que vamos a buscar a mis chicas Hoy, pero ya desde aquí veo un pelazo de hom... Y te estáis haciendo la infiltrada, viniste a buscar... Si yo hoy día me sentí feita, entonces dije Hoy día comparto con todas las chicas, ya estamos en la intensa final Así que hay que compartirlo más con todas estas malas O te venía a hacer la humildad ¿Qué show nos traes? Mira, hoy día vengo a bailar una weá que no sé cómo se llama Jive, como Give Give, una weá así Me falta hacer el moñi... Jive, jive Me informa, señor director, jive Jive Me utiliza este vestido de Iria Pero la Brenda se pone esa weá para hacer zumba por niña Oye, si la Brenda pasa a ver un día vueltas monas Iria, cuéntame, ¿quién quiere nominar? Eh, el día que se vaya la, eh, la cuota Santieri Oye, Iria, pero todas con flecos, weona Pero weona, lleno de flecos Pero estos son extra, son más finos La otra weá era como una Jenny 500 nomás Hola, ¿cómo estoy, amiga? Bien, ¿y tú? Viene usted, mi niñita tan bonita Feliz Bien peinadita la de hoy día Me gusta, una producción totalmente estupenda Me encanta Muy, muy top, top, top Primera vez que me siento tan mujer Ay, ya la semana pasará y Chavetti por niña No, pero quiero Chavetti, pero ahora me siento mujer Mujer arreglada Mujer arreglada Opirada Cuéntame, hoy día, ¿a qué nominas? Hoy día quiero dominar a la Dakota A la Dakota quieres nominar tú Sí, hay que hacerlo para los shows Además que hoy día, ojalá que me toque hacer show una Porque vengo tan preparada, ensayé tanto Y hoy día me voy a hacer ¿Qué show nos traes? Un poco de chacha latino Algo... Muy cantente Bueno, y ahora vamos al camarín número dos Que a mí me gusta porque tiene más silicona Mira lo que te estoy diciendo Directamente desde Travelant Hay una cosita poca que me puse así como para noche de Ballroom Dijo la otra Estupenda ¿Te ves? ¿Te ves? Vueltecita Ay, Dios mío, hoy te podría sacar tanta plata a Arian Cooper Cuéntame, amiga, hoy día ¿Qué show nos traes? Ballroom, amiga Rumba y Zamba Cuéntame, ¿a quién quieres nominar? Es que ya quedo nominada la que dije la semana pasada La Dakota, pues si tiene que mostrar el show Muy bien, tú hoy día vienes con bailarinas, vienes solita Con el Chumito a morir Con el Chumito, hoy Chumito, pero se está haciendo los dinerales Chan, chan, acá con todas las chicas ¿Cómo estáis, Pepita? Mi, tu, i, i Hoy te veis como Pepita bonita hoy día Sí, me veo como de grabación de octavo Sí, hoy día no... Te veis Te hiciste un fan... Ay, pero es tu pelo que de negra Oye, pensé que esta güera era plástico, oye No, ahora cuéntame que he hecho unos trae hoy día Hoy día vengo con una rumba, bien como contemporánea Así como algo distinto, algo que ojalá... Enfermo como vos, po Nah, obvio Aparte que vengo con un gran bailarín Con el Miguelito que está ahí, mira, peinado Miguelito, un bailarinazo Un gran bailarín Que muestre las calullitas Oye La colita La colita Bendiciones Gran bailarín Oye, pero miren Miren que estupenda la concha suma ¿Cómo estáis, amiga? Oye, histérica, güeyona Porque llegué atrás, ama Muéstrame, por favor, el vestuario Porque te ves Gorda ahora, güeyona No, sí, gorda Y he estado toda la temporada Pero se te ve un cuerazo Excelente vestuario Harta maya Pero me gusta Un peinado totalmente estupendo Nada que decir Bien logrado el peinado, me gusta ¿Qué tema nos trae hoy día? Hoy día traigo cha-cha-cha y rumba igual Cha-cha-cha y rumba ¿Vienes con bailarines? Sí, con el Chumito El Chumito te está haciendo Oye, pero todas le están pagando al Chumito Le están haciendo el sueldo a ese niño Hoy día, cuéntame, ¿a quién nominas? Crystal Diamond Voy por ahí Ya, vamos por la Crystal Diamond Te vais con la complicada A vos te vas a pasar una güeya Así como inteligentina Son unas pastillas que son Avispas de repeo o no La más polémica de la noche Oye, pero vos te pusiste Más flecos que la cortina En la carnicería de tu casa Hay que ponerle esta güeya, conchetumayo Me gusta, te ves bonita En todo caso, un maquillaje bien difuminado Una peluca bien lograda Un peinado totalmente Soñado de bailarina Cuéntame hoy día ¿Qué chumito nos traes? Traigo Black Machine, obviamente Un contemporáneo Traté de hacer algo diferente Para que no digan que el maricón solamente baila Nomás, hueón Y que se pare como pininola Así que traigo algo más lentito Para que le guste a la gente Este es mi día, conchetumayo Tengo que hacerlo Si no me voy a cagar Y algo más lentito Se pega unas cosas Para que hares eléctrica la buena Y va a ser un lentito Cuéntame hoy día ¿Quién quieres nominar? Nomina Otro que se nominaba vos Pues hueón Pero te fuiste la primera Pero te arreglaste Para que no estuviera Ay, mentira Ni que me decís que Falando la que me cubre Hueón, jamás No, si yo sé que te cubren Otras cosas Tus mafias Cuéntame hoy día ¿Vienes con bailarines? Vienes solita? Me bailarín Kevin Obviamente no quiso estar acá Porque es medio timido el hombre Vista a un amigo Toma No, amigo necesariamente Pero algo es de la producción Está siempre prostituyendo A la gente Para conseguir cosas Para ver si puedo sacar Algo bueno de todo esto Pues hueona Y sacado como enfermo Pues hueona Mira oye Y así como para recrear La vista un ratito Mira la cosita que tengo ahí Mi hijito rico Mi amor Si yo me lo comería Pero con papá Frito y tabú Miren Uno a un cuarto de la mañana Y yo tengo que estar acá afuera Esperando a la reina Ven pa' acá Porque ya no queda tiempo Pa' bambalina Cuéntame hoy día Perdón Pídele perdón a Dios Por haber nacido Tan maricona hueona Oye Cuéntame ¿Qué choc nos trae hoy día? Hoy día traigo rumbas Samba Jive Ay Traigo los cinco estilos Del ballroom latino Oye esta concha Es un marido Hoy día es tu temática Pues baile No, que sabés que hoy día Yo me la quiero Si hoy día me van a echar Que me echen con el mejor show Así Cosa que se venda Pero como cartón lleno Lota Bingo y todo Te van a llamar Pero del pera la amiga Cuéntame hoy día ¿Quién quieres nominar? Creo que se tiene que ir La Cota San Pierre y Yapo Yo creo Sí, yo creo que se tiene que ir Y la que Y la que no cumpla con la temática Porque hoy día dijeron Temática volruño Me preocupé Hasta de los tiempos La que no cumpla temática volruño Pero nunca te preocupaste Del tiempo Llegar a la hora Pues chuche tu madre Yapo No te pasan la mallita Porque ella baila Así que vamos a escuchar Esos zapatos sonar Te deseo mucha suerte Porque una de las regalones De las redes sociales Buenas noches Ya estamos terminando Obviamente este Bambalina Noche de Borrum Aunque a mí diría ser Noche de Fleco Porque andaban Todas tapas en Fleco Niña Recuerden mi gente maravillosa Ya salieron a la venta Las entradas De la gran final De Reinas de la Noche 2.0 Así que los invito A comprar su entrada Para que no pierdan tiempo Esa noche comprando Y haciendo fila Pues niña Que cosa más fome Así que recuerden Comprarle la boletería Obviamente de Nueva Cero Discotec Viernes, sábado El día que ustedes quieran venir Incluso hasta en el día Pueden venir Porque aquí tenemos abierta la caja Todo el día para ustedes Mira que somos estupendas Y recuerden que el día viernes Obviamente Nueva Cero Discotec Es la mejor opción del día viernes Porque Reinas de la Noche Se vive Y ya está en recta final Así que vengan a votar Por sus chicas Porque su voto Va a hacer que haya una reina Como debe ser De tomo y lomo Así que se despide con ustedes Bambita Un beso Recuerden compartir Darle me gusta Y critiquen todo lo que quieran Porque las críticas Vivimos la artista Un besito Chao, chao